El Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 9 a 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo acaba de decir el Señor, permanezcan en mi amor. El que permanece en el amor sabe que está siempre cuidado por el mismo Dios. Así como estas hermosas flores permanecen en el vivero, pero son cuidadas mañana y tarde, para que siempre estén florecientes, para que siempre estén crecientes. Así, haz de cuenta que estamos acá en el mundo, tú y yo, como estas flores. Pero el Señor nos cuida y el Señor nos va dando el rocío de su amor permanente. Nos va dando la iluminación del Espíritu Santo. Nos va dando su palabra genuina de iluminación. Nos va dando la fuerza de la gracia. Nos va dando los dones del Espíritu Santo. Que permanezcan en mi amor es realmente todo un programa de vida. Por eso, activemos cada mañana con un servire. Antiguamente, en algunas comunidades religiosas, y sobre todo, cuando había internados de chicos, de seminarios, cuando sonaba la campana o el pito, todos se levantaban de uno y decían, serviam, que en latín quiere decir, hoy serviré. Sí, hoy estaré al servicio, al servicio de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo? Sirviendo en lo que debo hacer. Sirviendo en el deber de cada día. Serviam, sí. Cada día es como una vida en miniatura. Amanece, anochece. Qué bueno que nosotros siempre viviéramos así. Tratando de preguntarnos, como nos decía el Papa Francisco, en una de las lecturas de ayer, que nos decía que él se preguntaba todas las noches, ¿qué he hecho hoy por Cristo? ¿Cómo he servido hoy? Es decir, hoy he trabajado, sí. Pero, como cristiano, con el amor de Jesucristo, he trabajado imitando al Señor. Señor, permaneceré en tu amor. Dame fuerza para permanecer siempre en tu amor, que es paz, alegría, rocío que refresca la vida, aunque el cansancio nos agote. Fuerza que nos seca de las lágrimas, aunque pareciera que brotan de dolor o de tristezas. Siempre tú eres fortaleza nuestra, Señor. Agradecemos vivamente al vivero La Primavera, un nombre bien traído porque parece que estuviéramos siempre en primavera, por permitirnos desde su bello lugar dar este mensaje, que con mucho cariño queremos llegue a todos. Dios, nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.